muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy vengo con buenas noticias sobre brenda serén que lo sigue haciendo espectacular a nivel individual en la liga de méxico estos días ha estado concentrada con la selecta en ese micro ciclo que desafortunadamente no se ha podido culminar con un partido era fecha fifa teníamos buena oportunidad pero el profe erika cuña dijo que prefería tener a sus chicas para trabajar otros aspectos más tácticos para que no hubiera viajes de por medio pudieran estar más concentradas aunque por ese lado sí que puede habernos traído algún beneficio positivo para que las chicas estén más cohesionadas pero está claro que nos hubiese gustado ver un partido de la selecta femenina después de la copa oro y bien brenda ya está de vuelta con su equipo el daldas y si venía que ya lo recogimos también en el canal de hacer una actuación espectacular en la anterior jornada en la que se enfrentó en el derbi contra chivas de guadalajara donde provocó un penalti dio una asistencia espectacular que acabó en un gol de su compañera y también se marcó un jugador por banda dejando atrás a dos rivales y estando a punto de marcar un auténtico golazo en esta nueva oportunidad brenda ha demostrado porque es tan querida porque tiene ese altísimo respeto por parte de la afición mexicana porque por segundo partido consecutivo ha vuelto a provocar un penalti para su equipo una imagen que ahora vamos a ver más adelante amigos pero también vamos a aprovechar para hacer un repaso de lo que nos ha deparado también la otra de las futbolistas destacadas que tenemos en méxico daniele fuentes que también venía de hacer una anterior jornada antes de la convocatoria con la selecta espectacular con su equipo el necaxa en la que marcó un golazo que también recogimos en el canal pero en esta nueva oportunidad el último partido necaxa perdió tres a cero contra tijuana y la verdad es que en redes sociales se ha visto por parte de los aficionados que dicen que daniele fuentes está bastante sola en el equipo que le tienen que reforzar de una estructura para que puedan optar a mejores resultados porque al final está claro que la calidad de nuestras chicas está ahí amigos yo creo que tenemos esas dos para mí cracks dos jugonas como decimos aquí en españa tanto daniele fuentes como brenda serén y precisamente de brenda serén amigos tenemos una entrevista que concedió hace algunos días a los compañeros de azul y blanco podcast porque ya sabéis que brenda viene de una saga de grandes futbolistas salvadoreños el más destacado de todos darwin serén que está actualmente con la selecta también está óscar serén entonces no era de extrañar que brenda hubiese salido con esa calidad de hecho su madre también era deportista y amigos vamos a ver unas declaraciones de brenda en este podcast de azul y blanco en la que contaba cómo ha sido crearse en ese ambiente futbolero que realmente le ha ayudado a día de hoy muchísimo para ser una de las mejores futbolistas de la liga mexicana pero que también ha tenido sus momentos difíciles porque obviamente jugar con tus dos hermanos mayores que físicamente son más fuertes que tú más rápidos más mayores pues le ha hecho ser la futbolista que es hoy en día que al final amigos también es importante porque foguearse en esas situaciones te hace ser mucho más fuerte vamos a escuchar esas palabras de brenda serén uno nunca sabe te pegaron algún pelotazo bueno una vez tus hermanos si me acuerdo que me paró un balonazo justo en la cabeza que está divuelta pero pues nunca se me quitó como la pasión que tengo por por jugar futbol y creo que también de ver a mis hermanos jugar también me motivaba mucho de hecho hasta mi hermana juega y y nada verlos a ellos siempre se lo he dicho que ellos siempre van a ser mi mayor ejemplo pues son los mayores y yo siempre trato de seguirlos a ellos pero algo que siempre lo he dicho y se lo digo a ellos que antes de ser un buen futbolista no tiene que ser una buena persona si dejas una huella dentro del fútbol tienes que dejar una más importante afuera pues ahí está esa anécdota amigos de brenda serén con sus hermanos y ahora sí vamos a ver ya esa acción del penalti que he podido conseguir y aunque no he podido subirla al canal amigos porque ya sabéis que a veces en la liga de méxico ponen problemas con el copyright cuando cogemos algún clip algún gol alguna jugada destacada lo que sí que he hecho ha sido recopilarla y subirla en el instagram de mágico gonzález fans tenéis el enlace en la descripción de este vídeo para que simplemente pinchéis también la voy a poner en el primer comentario fijado simplemente clicáis en el enlace podéis ver ese penalti que ha provocado brenda serén que incluso tuvo que abandonar momentáneamente el campo tuvo que recibir asistencia y su compañera sí que pudo marcar el penalti que no sirvió para la victoria de atlas pero sí que nos deja bien patente y bien claro amigos que brenda sigue en un estado de forma espectacular y que estamos todos con muchísimas ganas de seguir haciendo la ese crecimiento que está disfrutando en méxico la estamos apoyando y ojalá como dijo eric acuña en su día pueda optar a un equipo todavía mucho más fuerte en méxico yo creo que opciones va a tener aunque acaba de firmar un nuevo contrato con el aldas pero de aquí a que termine la temporada estoy seguro que va a recibir bastantes ofertas y porque no amigos tenemos que soñar en ello con que pueda dar el salto a un equipo todavía más fuerte os mando un abrazo enorme amigos recordaros que tenéis en el enlace del primer comentario fijado ese penalti para que veáis a brenda en acción nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta